Quiero decir que te amo, gracias por todos los años Los tiempos buenos y malos, siempre estabas a mi lado La vida te ha puesto trampas y nunca me has traicionado La vida te ha puesto trampas y nunca lo ha traicionado Labios pintados de rosa, una mirada que mata Curvitas muy deliciosas, que las sigo como un mapa ¿Será que eres una diosa, que ahora vive en mi casa? Quiero decir que te amo, que se quede declarado Si quieres más comprobantes, quédate aquí a mi lado La vida que haremos juntos, será un sueño realizado La vida que harán juntos, será un sueño realizado Labios pintados de rosa, una mirada que mata Curvitas muy deliciosas, que las sigo como un mapa